Hola, les saluda Ramón Figueroa de Casagro. ¿Qué tenemos para cuando una hembra entra en celo? Y no queremos que los machos anden oliendo nuestra casa, el portón, orinando las llantas de los carros, ahí toda la zona y ladrando. Tenemos este producto. Este producto es un spray que se le debe de poner levantando la colita, ahí, por lo menos en la mañana, en la tarde y en la noche, a cada rato se le debe de estar poniendo. ¿Cómo funciona? Ok, vamos a entender esto. Los perros no pueden hablar, por sí solos no pueden hablar. Ellos ladran y gruñen y dan expresión. Pero, ¿cómo un macho o otro macho se da cuenta que hay una hembra en celo? Las hembras generan una feromona, vaya, que es como un perfume. Generan un perfume que alerta a los machos de que está disponible para proquearse. Entonces, ¿qué es lo que hace este spray? Neutraliza ese perfume. Entonces, el celo dura tres semanas, ¿verdad? Ahora, al tener una hembra en celo, se le empieza a echar todos los días y entonces uno puede, primero, sacar a pasear a la hembra en celo sin que no haya acoso de parte de los machos que encuentren en la calle porque esto ha neutralizado el olor del celo. Y tenemos nuestro portón libre de perros. No están aullando, no están ladrando. Entonces, muy efectivo, muy recomendado. De venta en Casagro.